Eso, pero... Cuidado el pase para Dagoberto. Termina yéndose esa pelota, salida para la Academia. Cinco minutos. Pero sí, lo que dice Javi es cierto, ¿no? Quizás es adaptación, unos minutitos más. Para ver cómo pisar mejor. La tiene Drogba. Aranguri, ¡Drogba! Ahí está Carrillo, ahí está. ¡Ricky! ¡Goooo! Gol de la Academia, gol, Dorado Bet. Ya lo está ganando y le gana a la misa y Leron Macero. El gol fue de Ricky Pérez. Asistencia previa de Drogba. Que recupera una pelota, se queda Aranguri reclamando una falta, ¿no? Acá, acá. Se queda reclamando una falta, una falta que no, no existe falta. No existe falta y bien Ricky de primera, ¿no? Los goleadores tienen que definir de primera. Ahí no hay tiempo, ¿no? No se puede demorar mucho porque la marca cae enseguida, sobre todo cuando la cancha es chica. Ahora, le dijo a Iriarte, define así. Claro.